Bienvenidos a nuestro canal. Aquí encontrarás las últimas noticias del mundo del fútbol. Animales y aves. Suscríbete y disfruta del contenido. Una lesión inesperada desordena los planes de Ancelotti. El delantero brasileño Hendrik, quien milita en el Real Madrid, ha sufrido una lesión inesperada que pone en duda su participación en el partido de hoy martes contra el Deportivo Alavés, en el marco de la séptima jornada de la Liga. El técnico italiano, Carlo Ancelotti, había insinuado durante la rueda de prensa previa al encuentro que Hendrik sería titular en el partido contra el Alavés. Esta decisión parecía clara, ya que Ancelotti buscaba darle descanso a Kylian Mbappé, con la idea de que el joven delantero brasileño pudiera tener su primera titularidad en la temporada. Sin embargo, según informó Radiomarca, Hendrik recibió un fuerte golpe durante el entrenamiento de ayer, lo que ha generado dudas sobre su disponibilidad para el partido. Aunque sigue formando parte de la lista oficial de convocados, su participación está en riesgo debido a la gravedad de la lesión. Cabe destacar que Hendrik ha disputado hasta ahora seis partidos con el Real Madrid en diversas competiciones, logrando anotar dos goles y dar una asistencia decisiva. La lesión supone un revés importante, tanto para el jugador como para Ancelotti, que contaba con su presencia para dar descanso a otros jugadores clave del equipo. El Real Madrid, por su parte, tendrá que reorganizar sus planes de cara a este importante encuentro, mientras los aficionados esperan ansiosamente la confirmación sobre la disponibilidad de Hendrik. Gracias por ver nuestro vídeo. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más noticias y novedades. ¡Hasta la próxima!